Al momento de elegir un mini-split para tu hogar, es muy importante que consideres la tecnología de cada modelo para lograr la mejor eficiencia y el mayor ahorro de energía. Los mini-splits más eficientes del mercado son los que tienen tecnología inverter. La tecnología inverter contribuye a generar menor consumo de energía eléctrica, mejorando el desempeño del equipo, haciendo uso eficiente de la energía al mantener su funcionamiento a una velocidad estable. Elimina los picos de arranque durante el encendido y apagado derivados del ajuste de la temperatura constante. Con un mini-split inverter notarás de inmediato una disminución en el consumo de energía ya que el compresor es más eficiente, lo cual se traduce en hasta 70% de ahorro de energía comparado con un mini-split convencional. Los compresores con tecnología inverter se mantienen funcionando a una velocidad de manera constante, dando mayor vida útil al equipo. Finalmente, los mini-splits inverter son mucho más silenciosos que un modelo tradicional, lo que los hace ideales para recámaras y otros espacios de descanso. Los mejores momentos se viven en familia.